Llevo un cabreo con el transporte ferroviario en España. Un día cualquiera de abril decidimos hacer un pequeño viaje en bici, tren y tranvía de Murcia, Alicante y Benidorm. El plan es comer en Alicante y dar un paseo en bici por Benidorm. La compra de los billetes se alarga un poco porque la máquina no aceptaba una de las tarjetas bancarias, pero vamos con tiempo. El autobús a Lorca en la puerta de la estación nos recuerda que en abril de 2022 la vía de tren en dirección a Lorca y Madrid no está operativa. La propia estación de Murcia del Carmen está en obras, están construyendo una estación soterrada. Por las obras, para llegar a la vía tenemos que cruzar una pasadera. Como vamos con las bicis optamos por coger el ascensor. Nos viene un lejero déjà vu de los tiempos de la pasarela sobre el paso a nivel del Santiago el Mayor, pero aquí hay dos ascensores y no tenemos que esperar al sol. Cuando concluyan las obras, haremos algún otro viaje desde la estación ya soterrada, así que no olviden suscribirse. El tren de cercanías que nos llevará a Alicante es de la antigua serie 592 de principios de los años 80, está propulsado por diésel, algo que se nota por el ruido y olor tanto fuera como preocupantemente dentro del tren. Compararlo con una cámara de gas sería un insulto a las víctimas de la segunda guerra mundial, pero saludable desde luego no es. Salimos con un retraso de 15 minutos, teniendo en cuenta que tenemos una reserva de la que depende nuestra comida, esto es más que un inconveniente. A la vuelta de Alicante, ya por la noche, nos esperan otros 15 minutos de retraso. Nunca te fíes de los horarios ofrecidos por Renfe. Por la ventana vemos las nuevas vías y catenaria para la nueva conexión de alta velocidad con la que podremos ir a Madrid por Cuenca, cruzando media España. Cuando se ponga en marcha, veremos los precios de los billetes y los tiempos. Desde aquí, mi opinión es que desdoblar y electrificar la vía hasta Albacete sería un paso más lógico. A Madrid se va por Albacete, no por Cuenca. La alta velocidad será necesaria en dirección a Alicante, pero para ir a Valencia, Barcelona y el resto de Europa, no para ir a Madrid. En este viaje, nuestro tren, que va por una vía sin desdoblar, hace una parada en medio de la nada para dejar pasar a otro tren, como si esto fuera el siglo XIX. Hablando del tiempo, en este punto nos damos cuenta que no llegamos a tiempo para nuestra reserva. Tenemos que buscar la manera de recuperar los 15 minutos de retraso de la ineptitud de Renfe. Por suerte, llevamos las bicis y encontramos la solución. La penúltima parada, antes de la estación de Alicante Terminal, es San Gabriel. El tren tarda unos 17 minutos de San Gabriel a Alicante Terminal. Luego, en bici, son unos 3 minutos hasta el restaurante, es decir, 20 minutos en total. Pero si salimos en San Gabriel y vamos directamente en bici hasta el restaurante, tardaremos unos 10 minutos, la mitad. Reducimos el retraso a unos razonables 5 minutos. Eso sí, tendremos que pasar por la N332, una carretera nacional, no lo más seguro del mundo para ir en bici. Continúa por N332 durante un kilómetro y medio. Aunque el tramo por el que pasamos está limitado a 50 km por hora, los coches van a una velocidad algo superior. Vamos a procurar ir por el arcen, que en las partes donde existe es amplio, pero como suele pasar con los arcenes, lleno de pequeñas piedras que amenazan la integridad de los temáticos. La infraestructura ciclista de Alicante que nos hemos encontrado en esta ocasión deja mucho que desear. En general, es igual o peor que la de Murcia. En el centro está limitada a algunos caniles pintados o totalmente ausente. Llegamos casi puntuales a nuestra reserva. Después de la comida, seguimos nuestro viaje. Bajamos a la estación de mercado, una estación de tranvía soterrada, que en general da una sensación de ser una parada de metro. Una estación de tranvía soterrada, que conecta Alicante con Benidorm, que está a una hora, visto desde Murcia, esto es científico. En Murcia solo tenemos una línea de tranvía, que conecta el centro con las universidades y unos centros comerciales. Apenas ahora los políticos murcianos están empezando a hablar sobre una segunda línea. El tram metropolitano de Alicante, con seis líneas en total, conecta no solo Alicante con Benidorm, con una red electrificada. También cuenta con una parte sin electrificar que llega hasta Denia, a dos horas y media. Todo ello en unas ciudades similares a Murcia, salvo por una oferta turística menor que en esta última. Pero no todo es maravilloso en Alicante. Nos espera un viaje de una hora de pie y sin aire acondicionado. Es abril, pero es abril en el sureste de España. Hace calor, pijo. Además, y esto es un problema generalizado del transporte público, siempre hay algún pasajero cuyo comportamiento nos hace estar alerta. Desde no llevar la mascarilla cuando es obligatoria, hasta ejercer violencia física contra el propio tren porque este se le escapa. El tranvía nos descubre un paisaje típico de la costa mediterránea española, playa y ladrillo. Atención. Recordeu que luz de mascareta, coagrín nas y boca, es obligatoria. Nos acercamos a la capital de la costa urbanizada, Benidorm y sus rascas. Tenemos que desplegar nuestras bicicletas. Esta bici de la marca Bronton merece un vídeo aparte, pero aquí podemos ver como se despliega en unos pocos segundos y nos permite llevar un bolso o mochila especial delante. Gracias. 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 Bajamos en dirección a la costa sin encontrar ninguna infraestructura ciclista. A la vuelta y cuesta arriba, pero lamentablemente con las baterías de la cámara agotadas, sí vimos un carril pintado en medio de los carriles para coches. Ninguna maravilla por decir algo. Pero sí contamos con una calle con tráfico principalmente peatonal, con sus terrazas, trileros, comida basura y otra parafernalia para turistas. Aquí se respira un ambiente playero, pero masificado. Esto es costa de bares, tiendas, hoteles y apartamentos. Subimos un poco para disfrutar de la típica estampa de vinidor, con casca cielos y el mar. Música. 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 Pasamos de nuevo al lado de la playa de Levante y nos dirigimos en dirección a la playa de poniente. Música. 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 La playa de poniente es menos popular, pero sí cuenta con un carril medio decente, aunque siempre tenemos que repetir el mantra, pintura no es infraestructura. Música. Música. Las señales de velocidad de 20 e incluso 10 km por hora no evitan que motos y coches nos adelantan unos 30 o 40 llegamos a la altura del edificio en tempo a mi me parece una gigante M de metro aquí no hay metro, pero si una bici, tranvía y finalmente tren que nos llevan a casa vamos a dejarle pasar y ahora para arriba